Bueno, mi nombre es Miguel, pero en realidad todos me conocen como Seku, yo soy el creador de Kikon y Kikon es un juego de cartas coleccionables, un PSG de fútbol, donde en el cual te permite cumplir el sueño de convertirte en un entrenador de fútbol, eso a grandes rasgos Kikon si hay que resumirlo o digamos hay que hacer un tipo de slogan con el juego, ese sería, el juego que te permite cumplir el sueño de convertirte en un entrenador de fútbol Siempre he sido súper futbolero, ya, y siempre además también al mismo tiempo he sido bien jugón sobre todo de juegos de cartas, en algún momento en el año 2000 que llegaba el juego chileno de cartas mitos ahí partí yo, porque estaba como al alcance, digamos, de un escolar y siempre quise que hubiera un juego de fútbol, no sé si un TSG, pero un juego de cartas donde tú te sintieras como un entrenador yo creo que todo futbolero pelea con la tele a veces y siempre estuvo la idea de que existiera, ojalá, poder jugar alguna vez probar un juego de cartas de fútbol, y en verdad empecé a investigar bastante hay muchos juegos de fútbol, ya, ya sean juegos de mesa, pero no había ninguno que satisfacía, digamos, mi necesidad como lo que en verdad yo quería, ¿cachai? y hace seis años aproximadamente, ya casi, en febrero del 2015 en una, tomando once con mi hermano, dijimos, oye, podríamos, o sea, ni siquiera fue como podríamos hacer un juego sino que, ucha, podría existir un juego de fútbol, ¿cómo sería si existiera uno? y empezamos a tirar ideas, y así, desde algo así súper vago, empezó a tomar forma de a poquito y nos dimos cuenta, en algún momento, como que nos miramos y dijimos loco, este juego está muy bueno, tiene que salir, la gente lo tiene que jugar yo siempre cuento la historia del Lucho, que es uno de los DTs del juego que lo conocimos en un evento de prototipo, donde yo fui a mostrar el Kikon pero todavía estaba en versión prototipo, y le dije, oye, mira, acércate a jugar y lo primero que me dice al tiro, me dice, ucha, pero ¿sabéis qué? a mí me carga el fútbol y yo le dije, ya, pero mira, no te estoy pidiendo que te guste, solo quiero tu opinión ¿cachai? porque igual me sirve la opinión de gente que efectivamente no sé si le apesta el fútbol, pero que no le guste, ¿cachai? y la cosa es que ya empezó a jugarlo, le expliqué, empezó, habían varias personas jugando y ya termina de jugar, y le digo, ¿qué te pareció? y me dice, loco, ¿sabéis qué? en el segundo, tercer turno ya me tenía atrapado me carga el fútbol, pero este juego es otra cosa, ¿cachai? y como que la estrategia que tiene el juego, como que se vuelve súper inmersivo, ¿cachai? y finalmente, imagínate, o sea, estamos hablando que eso fue hace, ¿cuánto? tres, dos años y medio atrás, y ahora todavía Luis es fan y fiel seguidor de Kikon tienes las mecánicas básicas de un TSG ya donde efectivamente tú para poder pagar las cartas de tu mano necesitáis, bueno, ya sea energía, oro, maná, etc. en diferentes juegos tiene el mismo sistema, ¿ya? pero en Kikon, por ejemplo, se divide en tres zonas, ¿ya? que son la zona de ataque, de mediocampista y defensa posicionas a tu delantero, mediocampista y defensa y, bueno, en la línea de defensa también va el arquero y tú en la mano tienes cartas que son, a ver, son cuatro tipos de cartas diferentes que son las cartas verdes jugadas, ¿ya? las cartas jugadas son las que te permiten finalmente atacar a tu rival ya, en este juego, a diferencia de otros tú, los personajes del juego están siempre en el terreno ya, no es como que tienes que invocarlos como en Magic o pagar su coste para que puedan entrar en juego ellos siempre están acá en juego y para poder atacar, tú tienes que pagar el coste de una jugada subir los jugadores que deseas al ataque y designar atacantes, el rival designa defensores y acá la gran diferencia y lo que le gusta a mucha gente que acá, por ejemplo, como en el fútbol se suman todos los ataques de tus jugadores y al mismo tiempo, al revés, el rival suma toda la defensa de sus jugadores entonces, supongamos que yo estoy atacando con 10 y él defiende, no sé, con 18 ¿ya? la gente se pregunta al principio ¿pero cómo haces goles? pues si no es imposible de superar la defensa la diferencia y ahí es donde nosotros decidimos incluir dados ¿ya? entonces, la diferencia entre ataque y defensa se resuelve con dados en donde tienes que superar la defensa del rival ¿ya? y obviamente, si tú la superas, conviertes un gol bueno, en mis tiempos, digamos no existía o sea, si bien existía Magic pero no estaba al alcance de mi bolsillo hasta que recién en el 2000 le apareció Mito y como te decía anteriormente claro, era barato y para mí era una novedad pero enorme ¿caché? porque nunca había visto algo similar y el que sí jugué harto era el juego de lucha libre del road deal pero ese yo lo encuentro que era un juegazo que no sé en verdad por qué no lo siguieron haciendo probé Magic también pero siempre consideré que Magic nunca estuvo a mi alcance ni ahora lo jugaría por el coste que tiene en verdad y tú gachas y bueno, entonces es que igual se tienen que invertir cierta cantidad de lucas para poder si quieres ser competitivo ah, ya, mira, lo que pasa inicialmente nosotros nosotros no teníamos ningún derecho de ningún jugador ya, y de hecho los primeros los diez jugadores que aparecen en el mazo reconstruido en la caja base son jugadores inventados ya, porque de hecho como no teníamos los derechos en algún momento la idea era hacerlos todos inventados ¿cachai? pero después como que se me ocurrió así la idea de hablarles directamente a varios jugadores así dije ¿por qué no? lo peor que puede pasar es que digan que no y vamos a quedar igual y pucha gracias a Dios hay varios que son súper conocidos que nos dieron el visto bueno o sea, yo creo que si tú me preguntes a mí de los más o sea, sin desmerecer a ni uno pero yo creo que de los más relevantes está por ejemplo Lucho Mena del Colo está Mauricio Salazar que es el colegador histórico del Deporte en la Serena está Matías Abelairas que jugó en River Plate que es un jugador argentino que jugó en River Plate escucha Roberto Cercea que es conocido como el Eléctrico y así varios otros que gracias a Dios se dio la oportunidad también por ejemplo tenemos siete jugadores de Puerto Montt que tú en el juego podías realmente jugar con el equipo de Puerto Montt completo ¿cachai? y está súper por ejemplo si tú fueres fanático no sé digamos de Puerto Montt sería espectacular poder jugar con tu propio equipo ¿cachai? con el equipo como de tus amores eso eso es lo que queremos lo que queremos lograr en algún momento ojalá tener los derechos de toda la de toda la primera división ¿cuál es el equipo de la primera división? ¿cuál es el equipo de la primera división? uff mira igual está o sea siempre incluso antes de lanzar la primera edición teníamos pensado sacar más ediciones ya ahora por el tema de la pandemia está un poquito complicado no digo que no lo vamos a hacer pero sí tuvimos que retrasar ciertos proyectos porque por todo esto que pasó además que tuvimos una pequeña demora en la primera edición que nosotros pretendíamos sacarla en octubre y finalmente a principios de octubre y la pudimos sacar recién a finales de de noviembre imagínate o sea casi dos meses de atraso entonces eso ya nos complicó todo y esperamos tener bueno ya estamos trabajando en un nuevo producto pero todavía no tiene fecha ya esperamos que dentro ojalá de unos tres cuatro meses ya pueda salir un nuevo producto chuta pena tenemos varias redes sociales está primero nuestro instagram y facebook que son iguales lo buscan como kick.on.tsg ya está nuestro canal de kick on en youtube que lo buscan tal cual como kick on y por lo general les aparece los primeros también tenemos nuestro discord que está el link en nuestra página de instagram para los que quieran unirse a la familia de kick on y bueno finalmente ya para los que están como más metidos en el juego está nuestro whatsapp que lo pueden pedir por interno todos en realidad los que entramos a este juego queremos que crezca y para poder jugar con mucha gente yo creo que no le tomo el peso completo porque no hemos podido hacer el lanzamiento como que no hemos podido todavía volvemos a lo mismo por el tema de la pandemia no hemos logrado concretar el evento de lanzamiento con gente física digamos jugándolo en persona yo creo que ahí recién como que me va a correr mi lacrimita y de emoción ¿cachai? pero pero a pesar de todo eso en este minuto si tú me preguntas yo estoy súper contento porque a pesar de de muchos factores hemos logrado contra todos los pronósticos poder lanzar el juego y y ha ido creciendo de una manera quizás que no esperábamos lo más difícil de un TSG es mantenerlo activo porque por ejemplo sin desmerecer a ningún tipo de juego de mesa pero hacer un juego de mesa tú lo hacís y lo vendís y listo ¿cachai? o sea no necesitáis tener una comunidad no necesitáis hacer juego competitivo juego organizado etcétera pero imagínate o sea nosotros sacamos la primera edición y antes de que saliera al mercado nosotros ya estábamos trabajando en una segunda edición ¿cachai? y al mismo tiempo trabajando en la comunidad en las redes sociales ¿cachai? entonces es un trabajo digamos que que mucho más extenso que que hacer un juego X ya que no sea TSG y que no tenga juego organizado ¿cachai? ahí o sea no es que yo me tire flores pero sí ahí yo me siento orgulloso de poder haber logrado todo eso y en algún momento digamos que yo trabajé solo ¿cachai? la gente no sabe esto pero yo recién los inversionistas entraron al juego en agosto del año pasado todos los otros cuatro años anteriores el equipo de Kikon era yo ¿cachai? entonces por eso igual yo me siento orgulloso de haber luchado y ser perseverante y lograr lo que ahora se está convirtiendo el juego mira yo creo que bueno lamentablemente como acá no hay un nicho digamos todavía de creadores de juegos y por ende no hay empresas que se dedican a imprentas digamos especialistas yo creo que lo más difícil fueron dos cosas primero lo monetario ya conseguir como el el sustento económico para poder lanzar el juego y lo otro encontrar una empresa una imprenta digamos que se atreviera a hacer un proyecto de esta calaña o sea porque imprentas hay millones ¿cachai? pero el hacer un TSG significa que el corte de las cartas tiene que ser todos iguales se puede correr la impresión un poquito pero el corte tiene que ser perfecto en todas las cartas ¿cachai? y bueno finalmente logramos encontrar una imprenta que nos pudo hacer el trabajo y yo creo que esos dos factores fueron como los más difíciles en algún momento de hecho nosotros bueno no sé si tú te enteraste pero nosotros hay una versión alfa del juego ¿ya? y yo pensaba sacar la final pero el corte de las cartas fue tan malo que nos obligó a decidir ya ¿sabes qué? dejémosla como alfa porque la gente no puede jugar competitivamente esto ¿cachai? lamentablemente ahí se cometieron errores que gracias a Dios bueno a pesar de todo lo malo aprendimos y pudimos salir a seguir luchando porque imagínate o sea se perdieron lucas que cualquiera hubiese dicho ya sabéis que no no filo filo con el proyecto ya me rindo pero insisto yo creo que el juego es tan bueno y tiene tanto material para entregar que seguí seguí luchando seguí luchando y gracias a Dios lo hemos ido concretando no digo lo concretamos completamente porque mira yo creo que ¿sabes cuando te voy a decir que el juego se concretó? ojalá en unos 5 o 6 años más cuando vea una comunidad gigante jugando el juego es bueno si es un TSG que no lo saquen a la venta no mentira mira de hecho en esto me he dado cuenta que hay muchos pero muchos creadores de juego y también esa es la limitante principal son las lucas para sacarlo porque la mayoría están solos y o sea estamos hablando que tenéis que invertir millones y muchos de nosotros somos padres de familia o estamos estudiando ¿cachai? entonces no podemos juntar millones como para invertir en un juego que tampoco sabís si va va siquiera a devolverse lo que tú invertiste ¿cachai? pero a pesar de eso que si consideran que su juego es bueno primero yo creo que el primer consejo testearlo harto testearlo harto y quizás lo que muchos pecamos como creadores de juegos autores lo que muchos pecamos es de no escuchar la retroalimentación como quedarnos con lo que a nosotros nos conviene no más o lo que queremos escuchar ¿cachai? porque la verdad pucha que duele cuando te encuentran una falla en tu juego y y ahí tenéis las dos opciones o hacerte el loco y dejarlo así porque se te te pareció se te paró el trasero o en verdad sabéis que analizar el tema y decidir sabéis que ya hay dos opciones yo considero que lo voy a probar de nuevo probar de nuevo si mucha gente me dice lo mismo lo modificamos ¿cachai? o simplemente elimináis esa parte y partís con otra ¿cachai? yo creo que en esto yo creo que en realidad los chilenos pecamos de ser poco autocríticos y te lo digo porque me pasó en algún momento que duele duele escuchar críticas críticas porque al final la gente que juega tu juego no tiene nada que perder entonces te lanzan toda la carne a la parrilla te bombardean y combos venían nomás ¿cachai? y tú tenéis que estar ahí ya anotando chuta ya tú jurás que este día le va a romper y en verdad no pasó nada ¿cachai? yo creo que es el consejo más grande saber escuchar a la gente y y tener quizás el tino para decir ¿sabéis qué? ya este juego definitivamente la va a romper o ¿sabéis qué no? mejor empiezo con otro proyecto ¿cachai? eso igual es difícil es difícil quizás de de considerarlo pero como te digo ayuda mucho probarlo testearlo con diferente tipo de gente y como me pasa a mí o sea probarlo no solo con fanáticos del fútbol sino que con diferentes incluso personas que le apesta el fútbol ¿cachai? primero decirle que no le tengan miedo a dos cosas primero si no le gusta el fútbol como ya lo hemos conversado no es necesario saber de fútbol para jugar Kikon ya no le tengan miedo a eso y segundo no le tengan miedo a un TCG nosotros está comprobado por la gente que está jugando que las mecánicas del juego están hechas para tratar de evitar un poco el pay to win ¿ya? si bien en todos los TCG mientras tú más plata invertís más posibilidades tenés de ganar en algunos incluso es es definitorio si tú gastas más plata vas a ganar seguro ¿ok? acá no es tan así ¿ya? hay factores que impiden en cierto grado el pay to win ¿ya? que no le tengan miedo a que sea un TCG que lo prueben que se unan a la comunidad que la comunidad yo creo que si tú me preguntás a mí creo que es la más sana hasta el momento de todos los TCG ¿ya? porque muchos no juegan también porque llegan a una comunidad y te tratan súper mal ¿estás? solo porque no sabís en cambio acá tú mismo te pudiste dar cuenta que los chiquillos ven a alguien nuevo y es como pucha loco juguemos yo te enseño a qué horas podís hasta el momento hemos logrado que se mantenga una familia chiquillos Gracias por ver el video.